Ana, ¿cómo estás, nueva? ¡Qué rostros! ¡Qué rostros! No, no, vamos por aquí dentro, vamos por la calle ¡Fuera! 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 ¡Glorida! ¡Suscríbete! ¡Ya está! ¡Muchas gracias! Ya hemos comprado una esta nueva ¡Dios! 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 ¡Cookie, cariño, levanta! ¿Y el que te he traído? Es huevo, entonces lo hemos probado ¡Vamos! ¡Anda! ¡Qué rico! Se lo ha escapado ¡Qué droga está! ¡Se está fuera! ¡Ana! ¡Como está! ¡Nueva! ¡Sí! ¡Está le gustando! ¡Sí! ¡Para la otra! ¡No es para ti Bruce! ¡Mira! ¡Cookie! ¡No! ¡No te robes! ¡Qué para Kookie! ¡Ahora te doy a ti otra! ¡No te robes! ¡No te robes! ¡No te robes! ¡No te robes! ¿Qué es lo que me gusta? Antes estaba así, y la ha dejado así. Yo lo sé, ya no sé, perdóname. A ver, primer paso. Yo lo dejé un día ahí, fui ya por el champú que se me había acabado y cuando volví, estaba fuera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video